Mira Tito, este es el carro que voy a diseñar ahora Este cuadro que ves ahí es el piso Así de grande va a ser No menos regular como los otros que he hecho Pero ese es el piso ¿Por qué hice ese piso? Bueno, porque lo voy a hacer en alambre Primero el frame El bazón la voy a hacer en alambre Y después la voy a cubrir con fiberglass y bondo He hecho unos cuantos Pero este es el que ya Ahora lo voy a poner en el computer Lo voy a poner en el computer Y voy a sacarlo del grande que quiero Porque se me hace difícil hacerlo así solo Pero en el computer yo lo traigo del tamaño de este papel Que es el tamaño de todos los carros que he hecho Así que vamos a ver cómo sale Esto lo llaman el supersónico Así que Llevo ya dos o tres días diseñando La cosa es esta Y vamos a ver cómo sale Anyway Espero que estés bien Y que lo vemos después